Mr. Tarro presenta su nuevo producto, el horno palomero, para que disfrute usted y su familia de las ricas palomitas como en los viejos tiempos, muchísimo más barato, la familia queda muy a gusto, las puede hacer a la mantequilla como se le antoje, una bolsita de palomitas normales para microondas le cuesta de 10 a 12 pesos, aquí con 2 o 3 pesos va a ser poco más de lo que tiene esa bolsa, en su casita con sus hijos disfrutando, divirtiéndose, esto es nuestro nuevo producto, muy fácil de usar, prendemos, ponemos un poco de aceite, una pequeña cantidad de 40-45 gramos de maíz palomero, lo colocamos, una cuchara de sal, tapamos y esperamos a que empiecen a tronar las palomitas, a que empiecen a reventar, oiga ya empieza, los niños van a estar encantados de estar escuchando, escuchan el sonido, perfecto, ya cuando empiecen a reventar, por precaución, tomo un guante, para tomar la agarradera, no se vaya a quemar, y empieza usted a dar vueltas, a su olla palomera, escuchan, niños, escuchan como van las palomitas, ya van a terminar un minuto, aproximadamente, minuto 20, minuto 30, no necesita más tiempo, miren, se siente como van dando vueltas las palomitas, este producto ya lo tenemos a la venta, lo tenemos en Amazon, Mercado Libre, y en todas las redes sociales, llame usted y pídalo, ya está disponible.